Hola, me llamo Sofía y hoy estoy en el colegio italiano de San Pedro. Hoy voy a entrevistar al profesor Pablo. ¿Qué es lo que le gusta hacer cuando llueve? Cuando llueve nos gusta estar con mi curso, en este caso con mi jefatura, que es séptimo, y ver cómo van ellos, cómo van evolucionando, cómo está la interna en el curso, aprovechar esta instancia. ¿Cuál es su nombre? Melen Rivera. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la lluvia? Quedarme acostado viendo películas y tomando leche. ¿Qué te gusta comer durante la lluvia? Cazuelas, porque quedan súper ricas y son muy calientitas para el frío. Ya, bueno Belen, vamos a ir a entrevistar a otras personas para seguir con esto. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Jimena Vera. Ya, hoy estamos acá para entrevistarla por lo que, ¿qué le gusta hacer en la lluvia? ¿En la lluvia? Mojarme. Ya, ¿y qué le gustaría, qué le gusta comer cuando está lluvia? Sobaipilla. Ya, gracias por la entrevista. Hola, soy Gerald Pimentel y vamos a entrevistar a un compañero y primero le vamos a preguntar su nombre. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lucas Correa Beas. ¿Qué haces tú el día de lluvia en el colegio y en tu casa? En el colegio, ahora estoy trabajando en caligrafía y cuando llegue a mi casa tengo que almorzar, leer mi libro. Y estaba aquí en el patio del colegio italiano San Pedro y vamos a entrevistar al tío Nico. Hola, Gerald. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a preguntarle de lo que hace cuando está lloviendo en su casa. Bueno, en la casa generalmente, si es que es un día, fin de semana, no sé, te quedas acostado, puedes ver alguna película. Generalmente lo que hago es leer algún libro que tengo en la casa. Así que hago varias actividades ahí o realmente jugar con los hijos o cocinar algo con la familia. ¿Somos de parada a esta parte cuando está lloviendo y se moja mucho? No, lo que pasa es que generalmente cuando está lloviendo no nos vamos a terreno. Lo mismo porque para no quedar arriesgados, que realmente hay viento, hay más lluvias, hay más frías. Así que nos quedamos generalmente aquí en la oficina trabajando, adelantando trabajo, viendo el trabajo que tenemos atrasado. Esto se va poniendo al día. Mi nombre es Sofía Constanza. El mío hielo al pimentel. Y esta fue la entrevista de ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando llueve?